Amigos, para que cuiden su figura en estos días, les presentamos un té quemagrasa con nuestra coach nutricional, Karen. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un té caliente que les va a encantar, que es un té quemagrasa. Nos gusta a todos porque es buenísimo para la digestión, buenísimo para bajar de peso, pero de manera natural. Es buenísimo para acelerar el metabolismo y también nos abre el apetito. Este sí definitivo, yo lo tomaría por la mañana o antes de la hora de la comida, porque es a base de té verde. El té verde, pues como todos sabemos, tiene cafeína. Ese es otro beneficio de este té, que nos va a mantener activos todo el día. Les voy a platicar un poquito qué es lo que lleva y un poco de cada uno de los ingredientes. Va a llevar té verde infusionado. Yo usé un cuartito de taza y infusioné una bolsita de té verde orgánico de preferencia. El segundo ingrediente es un cuarto de leche de almendras, igual caliente, pero acuérdense de que no tenemos que calentarla hasta que hierva porque matamos todos los nutrientes. Entonces, esto le va a dar un poco de cremosidad y esa sensación de que entre leche y té. Un elemento básico y que la verdad es buenísimo también para levantar el sistema inmunológico es la toronja. Entonces, va a ser de media taza a un cuarto de taza de té de toronja. Y para darle un twist, le vamos a dar un poquito de jugo de limón. Puede ser medio limón, un limón completo, todo depende de ti, de cómo te guste. Te propongo que lo pruebes empezando con un poquito, unas gotitas y ya vayas viendo si te gusta un poquito más ácido, le agregas un poco más. Y nos falta el elemento sorpresa. Las gotas Fat Belly de Casa Sibelia, para quemar más grasa, con lo cual conquistarás a quien quieras, solo en Casa Sibelia. Bueno, eso es todo. Yo no lo endulzaría, pero si ustedes lo quieren endulzar, le pueden agregar un poquito de miel de abeja, una cucharadita, media cucharadita, todo es al gusto. Al final, el que se lo tome es el que lo tiene que disfrutar. Bueno, pues aquí está nuestro té quemagrasa. Se lo pueden tomar antes de cada comida, porque nos va a ayudar a metabolizar las grasas de una mejor manera. Digerir los alimentos, nos va a dar energía y al mismo tiempo nos va a nutrir, nos va a aumentar el sistema inmunológico. Nos vemos el siguiente miércoles. Que estén muy bien. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Bueno, vamos a ver, vamos a ver.